Hola, soy Gretel y el día de hoy quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la población con discapacidad y sus derechos. Es poco lo que se conoce acerca de este tema y romper con la barrera del desconocimiento nos hará personas mucho más inclusivas. Al referirnos a la población con discapacidad, debemos utilizar un lenguaje inclusivo y dejar de utilizar términos como inválidos, persona con capacidades diferentes o especiales o persona discapacitada. El término correcto o los términos correctos son persona con discapacidad o bien llamarles por su nombre. Muchas veces la discapacidad la genera el entorno, barreras actitudinales o arquitectónicas y no la discapacidad como tal. Es por eso tan importante poner a la persona en primer lugar. Socialmente vemos a las personas con discapacidad como personas asexuadas y esto es un mito en realidad porque al igual que todas las personas tenemos las mismas necesidades afectivas y fisiológicas. Entre los padres y madres de personas con discapacidad muchas veces por su instinto de sobreprotección consideran innecesaria o definitivamente hasta peligrosa la educación sexual. Esto limita mucho los derechos reproductivos o sexuales de esta población. Otro de los derechos que se les ha negado a esta población es la autonomía personal y esto significa el respeto a tomar sus propias decisiones. Por ejemplo, administrar su dinero, a pedir un préstamo, a votar o a ser elegido, a decidir tener o no una pareja o hijas e hijas. Y al desarrollo con la educación como tal como una persona integral. Es por eso que quisiera invitarles a que conozcan más sobre este tema y a ser agentes de cambio. Muchas gracias.